La sabia naturaleza ha tenido la sabía de privarte de belleza cuando tú lo merecías Porque a ti no hay quien te gane en salero y alegría Pero no puedes evitar que la gente con hironía te digan fea cuando por las calles se ven pasar Fea, te llaman fea Y yo sé que al escucharlo tú te vas muriendo de pena Fea, te llaman fea Si tú llevas ese nombre lo mismo que una condena Si tus ojos no son luceros, ni un clavela ahí en tu boca Ni tu pelo es de azabache, ni tu mirada equivoca Porque eres fea, fea, fea Pero me gustas a mí Pero me gustas a mí Aunque nadie me lo crea Tú me gustas a mí Aunque todo se llame fea Tú me gustas a mí Aunque todo se llame fea Jorge Díaz Jorge Díaz Tú me gustas a mí Aunque todo se llame fea Porque a ti no hay quien te gane en salero y alegría Tú me gustas a mí Aunque todo se llame fea No importa lo que me digan Te sigo gozando entera Tú me gustas a mí Aunque todo se llame fea A mí me gusta cuando mueves las caderas Tu cuerpo a mí me fascina Tú me gustas a mí Aunque todo se llame fea Si me toca bailar con la más fea Si bailas bueno, no me importa na' ¿Quién es la cosa? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Te lo digo, ella es candela Al bailar Como se melea Tiene más alza que las demás A mi me enciende cuando mueve las caderas Tiene más alza que las demás Que figura es cultural Tiene más alza que las demás Todos la miran cuando la ven caminar Tiene más alza que las demás Su mirada te equivoca, pero Tiene más alza que las demás Con sus labios me provoca Tiene más alza que las demás Aunque nadie me lo crea Tiene más alza que las demás ¡Vamos! Salsa Sabor Sentimiento Y esto es una fea ¡Qué linda! Aunque solo uno sea Quiero un beso de la fea Yo, yo, yo No mido tu belleza Quiero un beso de la fea Por tu cuerpo y alegría Quiero un beso de la fea Eres tú la vida mía Quiero un beso de la fea ¡Qué cosa más fea! Quiero un beso de la fea